Hola a todos y bienvenidos al canal de Aleido a tu vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo relajación sabásana. ¿Qué es sabásana? Una relajación profunda y consciente que la podemos realizar después de cada práctica de yoga o sin hacerla. Como es consciente no nos podemos quedar dormidos, se realiza con la postura cadáver también conocida como sabásana acostados total en el suelo o en la cama sin movernos, o sea permaneciendo siempre inmóvil. Los beneficios que tiene desde el punto energético nos ayuda a limpiar nuestra energía, a quitar el estrés de todo el día, nos renueva, por ello es recomendable hacer sabásana después de la práctica de yoga o mucho antes de dormir ya que nos brinda mucha energía. En el aspecto corporal acelera el metabolismo, fomenta la circulación del cuerpo y se activa la digestión. Y en el aspecto emocional es divino, nos fomenta la autoestima, elimina pensamientos negativos, mejora la calidad del sueño, por lo tanto todo problema, estrés, cosas negativas y preocupaciones se van por la constancia de estar consciente de limpiar el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Recomendaciones para la práctica, ponerse una ropa cómoda, ir a un lugar de tu casa o fuera de tu casa donde no te vayan a interrumpir, te recomiendo también que apagues tu celular y pues nada mis yoguis, una vez listo con toda esta información vamos a comenzar la práctica. El lugar donde hayan escogido, ya sea en el suelo o en la cama, vamos a acostarnos total en el suelo. Aquí vamos a acomodarnos, a estar lo más cómodos posible, ya que durante toda la práctica no nos podemos mover, recuerden, y todo el tiempo consiente. Abrimos un poco las piernas, las dejamos semi abiertas, pueden dejar los dos brazos al lado del cuerpo, palma de las manos mirando al cielo y también la otra opción, pueden abrir un poco más los brazos aún, para sensación de más relajación, como ustedes prefieren. Tomen tiempo para acomodarse, relajarse. Una vez cómodos y listos, vamos a observar nuestra respiración, relajar el punto del entrecejo, relajemos el rostro, relajen la boca y vamos a respirar. Respiramos por la nariz y soltamos el aire por la nariz también, de manera lenta, suave. Aquí vamos a observar nuestros pies, dedos de los pies, tobillos. Relajamos, relajados. Hacemos una respiración y llevamos ese oxígeno a nuestros pies. Sentimos nuestras piernas, nuestras pantorrillas, las rodillas, los muslos, totales pegados en en el suelo, relajados. La exhalación profunda. Exhalación suave. Exhalación suave. Abdomen relajado. Abdomen relajado. Espalda, columna, totales troncos, costillas. Exhalación suave. Ops. Exhalación. Exhalación suave. Totales cuerpo con la respiración, todo el tiempo. Ahora relajamos nuestras manos Muñecas relajadas, brazos total Los hombros Relajamos la cabeza Observamos todo nuestro cuerpo Relajado Total en el suelo, que pesa Estamos conscientes De cada parte de nuestro cuerpo Relajen el rostro Sonríen Hagan una sonrisa en el rostro Sientanse felices Y aquí vamos a hacer Cinco respiraciones bien profundas Y botar el aire por la boca Y observen que ese aire Nos limpia total Cada parte del cuerpo Cada parte de nuestra mente De nuestra alma Y vamos a botar el aire Y nos vamos a quitar todo mal Toda energía mala que tengamos Vamos a comenzar Primera respiración Bien profunda Y nadamos Botamos el aire por la boca Vamos a liberarnos A curarnos Segunda respiración Segunda respiración Botamos el aire Cuerpo pesado Relajado Una vez más el aire Botamos el aire Sonríen Sonríen Relajen el rostro Renovémonos Otra respiración Botamos el aire Y la última respiración Botamos el aire Botamos el aire Nos sentimos renovados Nos sentimos felices Conscientes De a poco Vamos a mover nuestras piernas Vamos a sentirlas Vamos a sentirlas Vamos a mover los pies Adelante Y atrás Adentro y afuera Bien lento Vamos a tocar nuestras manos Con la yema de los dedos Sientan las palmas De las manos Vamos a llevar las dos manos Totales Atrás Aún con los ojos cerrados Juntamos las manos Atrás de la cabeza Juntamos Los pies Los empeines Los estiramos Estiramos El cuerpo total Vamos a llevar Primero Hacia nosotros Una pierna La otra después Ojos cerrados Aún Abrazamos Nuestras piernas Retiramos Al ritmo De cada cual Serenos Ojos cerrados Nos ayudamos A levantar Y vamos a quedar En pose perfecta Con las piernas Cruzadas Las dos manos Encima de las rodillas Rostro relajado Y lentamente Abrimos los ojos Las dos manos Frente al corazón Vamos a agradecer Namasté Muchas gracias a todos Por participar En esta maravillosa Práctica Tan renovadora En la descripción De este video Les voy a dejar Otras rutinas Recomendables Para meditar Y relajar Que siempre Es muy bueno Después de Un día largo Les dejo aquí Mis otras redes sociales Para que me sigan Y siempre para mi Es un placer Que me acompañen Así que nada Mis yogis Nos vemos en la próxima Chao Un saludo Gracias.